La universidad había advertido justamente la continuidad de los cargos en los últimos días. La universidad también se encontraba en época electiva, tenemos en cuenta que el coronavirus fue uno de los temas que también dejó de lado las elecciones y el estatus universitario. Vamos a ver si continuamos entonces. Mónica, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿nos escucha ahora? Ahora yo los escucho perfecto, ¿me escuchan ustedes? Sí, perfecto, Mónica, la estamos escuchando perfecto. Bueno, Mónica, la idea era consultarles a ver cuáles son las determinaciones, ¿no? ¿Ha habido como un roce, un cruce entre los estudiantes y los gremios docentes con el tema de los exámenes online, los exámenes finales online? Bueno, toda la situación actual es compleja, nos atraviesa de distintas maneras a cada uno de los estamentos que forman nuestra universidad. Nosotros, por un lado, somos una universidad de modalidad presencial. Estamos utilizando la virtualidad para dar continuidad al calendario y no tener que interrumpir las actividades y que este año sea aprovechado de la mejor manera posible. Fue un gran esfuerzo que se dio desde el inicio del año, como bien señalaban ustedes, a partir de marzo y hasta la actualidad. La actualidad se continúa en este esfuerzo que tenemos que resaltar, sobre todo a docentes y a no docentes, que pese a no tener la preparación técnica ni la capacitación necesaria, porque, insisto, éramos modalidad presencial, tomaron este desafío en sus manos y lo han ido llevando junto con los estudiantes. Por supuesto, este dictado durante todos estos meses amerita la evaluación. Los estudiantes y muchos docentes están esperando el momento de la evaluación. Y eso ha llevado a que desde el superior, desde el consejo superior, se autorice para todas aquellas cátedras cuyos docentes estén de acuerdo en la toma virtual de exámenes finales, y este estar de acuerdo tiene que ver con las características de la asignatura, que amerite, que se posibilite la toma virtual de la asignatura, será tomada y será bajo esta modalidad exercida la evaluación. Esa disposición del consejo superior debe ser instrumentada por los consejos directivos de cada una de las facultades. O sea, la emisión de esa resolución por parte del consejo superior autoriza que en este marco se tomen evaluaciones virtuales. Y en este momento los estudiantes, por supuesto, están reclamándolas. Y en este momento los distintos consejos directivos están trabajando este tema. En concreto, ya lo ha elaborado y ya está publicado el protocolo de exámenes virtuales por parte de la Facultad de Ciencias Exactas. Si ustedes visitan su página web, ahí está ubicado también de ingeniería. Sé que se está trabajando en las demás facultades también, en arquitectura. O sea, tengo entendido que en arquitectura ha salido o está por salir y en las demás unidades, en salud también ha salido y en las demás unidades se está trabajando. Y en cuanto a este protocolo concluye, se empezarán a recuperar las mesas que, como bien ustedes señalaban, también se han perdido varias mesas. Y eso es un espacio que debe recuperarse. Y en ese proceso nos encontramos ahora. Por supuesto, los gremios hicieron en su condición de gremios la defensa de lo que consideran ellos necesario para encuadrar, como corresponde a una actividad específica de los docentes y de los no docentes, en este marco de una nueva realidad. Porque tenemos una nueva normalidad. Estamos en este proceso de distanciamiento, acercándonos ya a la presencialidad a partir después de las vacaciones de invierno. Esto pareciera, todo indica que así va a ser en San Juan, pero no es la normalidad, no vamos a volver a nuestra normalidad habitual. Se ha creado otra normalidad que va a implicar, por ejemplo, la hibridación de las modalidades. O sea, vamos a tener que sí o sí ir adecuando todo el trajín de la institución a esta bimodalidad, porque no podemos ocupar las aulas como las ocupábamos antes. No podemos tener, nosotros tenemos aulas con muchísimos estudiantes. Bueno, la distancia es algo necesario. También lo es en la parte de gestión y administración. Y todo eso sí exige un protocolo y exige el funcionamiento de un comité de crisis que el protocolo ya está listo, se ha revisado el viernes pasado. Y por otra parte, el comité de crisis hoy ha tenido ya su primera intervención y estamos dándoles respuesta a esta emergencia de la manera que mejor podemos. Sí, es prácticamente un paso a paso, teniendo en cuenta justamente que es nuevo para todos, es nuevo para todos los ámbitos, para todas las autoridades. Pero, Mónica, usted especificó que ya hay algunas facultades que han estado trabajando en este protocolo para poder comenzar a trabajar en lo que son los exámenes online. O sea, que ya hay prácticamente una respuesta para la cantidad de estudiantes que incluso están en los últimos años ya y están buscando también el ansiado título, ¿no? Exactamente. Ya se ha puesto en marcha en varias. Exactas ya la tienen en marcha. Ingeniería ya ha tomado varios exámenes. Como bien señalabas, de las tesis finales, tanto de grado como de posgrado, se han recibido muchos estudiantes en esta cuarentena. También se han tomado parciales, también se han tomado prácticos. Y lo más engorroso, lo más complicado es lo que se refiere a las asignaturas anuales o cuatrimestrales y eso es lo que se está empezando a tomar ahora. Pero sí, sí, ya estamos en este camino. Por supuesto, hay algunas facultades que van mucho más adelante que otras, pero eso no quiere decir que no se están trabajando en todas las unidades académicas. Y esa fue la decisión del superior. Claro. Mónica, usted también nombró algo puntual, ¿no? Y tiene que ver con la vuelta a clases, esta nueva normalidad luego del mes de agosto. Puntualmente lo están hablando a nivel nacional también. Y tiene que ver con los colegios preuniversitarios. ¿Ellos también están rindiendo de esta forma? ¿Cómo se trabaja con los chicos del nivel secundario que dependen de la universidad? Sí, los institutos preuniversitarios han continuado el dictado y las evaluaciones, porque la evaluación es parte del proceso del dictado. También han continuado y están y tienen quizás en algún sentido más facilidad en cuanto a que son menos masivos que las carreras de grado, que las carreras de posgrado. Y tenían experiencia, porque las cátedras siempre tienen algo de virtualidad también. O sea que los estudiantes de los institutos preuniversitarios han sido contenidos al igual que los de grado y de posgrado. Y sin duda, siguiendo las declaraciones del ministro de educación, Trota, los estudiantes de los niveles preuniversitarios, sobre todo el último ciclo, son los que más interés se tiene en que se recupere el dictado lo más rápido posible con presencialidad y con esta nueva normalidad. No nos tenemos que cansar de repetirlo para que estos estudiantes puedan concluir su ciclo y el año próximo, si ellos tienen la decisión de continuar en la universidad, puedan hacer la inscripción con un plazo y un calendario especial que se está trabajando desde Nación para que estos chicos de los institutos preuniversitarios del nivel medio, el año próximo puedan iniciar su formación universitaria. Así que sí, se está trabajando bajo los formatos de la virtualidad y con las posibilidades inclusive de mayor acercamiento, en aquellos casos en aquellos casos en que había mala conectividad o carecían de los elementos tecnológicos, se han recuperado las netbooks que se entregaban en Conectar Igualdad, algunas se han recuperado, los directores, conozco el caso específico de la escuela de comercio que ha recuperado varias, las han acondicionado y se las han entregado a los estudiantes más vulnerables que tenían problemas que tenían problemas de conectividad o principalmente baja posibilidad de recursos tecnológicos. Así que desde ese punto de vista se les ha estado dando respuesta. Se ha iniciado una serie de estrategias inclusive con los de grado y posgrado también para tratar de acercar cuadernillos exactos, lo ha hecho con los intendentes, por ejemplo, pero por supuesto quedan baches y quedan espacios de estudiantes que no han podido cumplir con el recorrido virtual, por eso también se han comprometido las unidades académicas a través del Consejo Superior a brindar en el segundo cuatrimestre, que pareciera que nosotros vamos a estar en condiciones y todo sigue como está hoy, de ir recuperando esta presencialidad, generar los talleres o los espacios para que aquellos estudiantes que no han tenido conectividad en el primer cuatrimestre o han tenido mala conectividad puedan recuperar y sumarse al nivel y al desarrollo que hayan tenido los compañeros que sí tuvieran los recursos tecnológicos o la conectividad necesaria. Tampoco se los va a dejar a un lado y se los va a sumar con distintas estrategias para que el año y que las asignaturas no sean perdidas. Bien. La última, Mónica, sabemos que tiene una agenda muy apretada en el día de hoy, es consultarle qué va a pasar con los cursillos de ingreso, tanto para el sector preuniversitario como también para lo que será este nexo que tiene que entablarse entre el último año de la secundaria con lo que sería el primer año de la universidad. En particular en los institutos preuniversitarios hay que esperar a ver cómo termina diseñándose este calendario. Por lo que ya se ha comentado, desde Nación está bastante avanzado, así que creo que pronto podemos tener una definición más clara de los calendarios. Y con respecto a los cursos de ingreso de cualquiera de nuestras carreras de grado, yo invito a todos los interesados que ingresen a las páginas web de cada una de las unidades académicas, de cada una de las facultades, porque esos cursos siempre se han dictado a distancia. Así que es muy probable que ya puedan hacer las inscripciones para empezar a desarrollar el curso. Bien. Mónica, otra de las cosas que también se aplazó son lo que son las elecciones universitarias y la extensión de sus cargos actuales. ¿Esto ya tiene fecha para poder retomarse las elecciones o cómo la tomó por sorpresa esta decisión de extender los cargos? En las primeras sesiones de este año, en la primera virtual del Consejo Superior, se habló sobre que no íbamos a poder, se suspendió el calendario electoral. Por lo tanto, ya se sabía que no se iba a poder realizar las elecciones y por lo tanto se iban a tener que prorrogar los mandatos. Se consultó con legales, esto ha sido una larga discusión en la última sesión del Consejo Superior, más de cinco horas de discusión, y resultó elegida la moción por la que se prorrogan los mandatos sin una finalización objetiva. No tiene una fecha temporal de finalización. Nosotros no apoyábamos esa moción, sí creemos que los mandatos debían ser prorrogados, pero con fecha definida hasta determinada plazo temporal, sin ir más lejos, siguiendo la recomendación del mismo asesor legal de la universidad que así lo recomendó en su dictamen. Pero bueno, el Consejo, esta ya es una discusión que se dio, es una discusión que resultó apoyando esta moción de prórroga de mandatos sin fecha límite, por lo tanto estamos supeditados a la decisión del Consejo Superior en cuanto a lo que consideren como finalización de la fuerza mayor que genera la pandemia, algo desde mi punto de vista muy subjetivo, no muy claro, pero lo más importante es que en este momento ya se ha llamado a la Asamblea, porque esta es una decisión que no podemos tomar nosotros desde el Consejo Superior, es una decisión que debe ser tomada por la Asamblea Universitaria, que es el órgano superior mayor, y el inconveniente en su convocatoria es que son más de 100 personas los asambleístas, entonces se está estructurando un espacio mixto entre virtual y presencial para que la Asamblea se sustancie el 24 de junio a las 9 horas. Esta Asamblea va a aprobar o rechazar la moción que ha enviado el superior, porque como único tema, y es una sesión extraordinaria, así que no se puede cambiar el tema, es el tratamiento de esa moción, aprobar o rechazar la moción de prórroga de los mandatos sin fecha límite. Lo que nosotros insistimos es que hay que actuar con mucha prudencia porque la fecha de finalización de nuestros mandatos es el 30 de junio, y esta Asamblea ha sido llamada el 24, y sabemos que por reglamento no se puede llamar a las Asambleas con menos de 10 días de anticipación, o sea que en esta Asamblea del 24 hay que tomar la decisión correcta porque si no ya vamos a pasar a después de la finalización de nuestros mandatos y estaríamos en una situación de muchísima debilidad institucional para nuestra universidad. Así que esta Asamblea, nosotros lo que más estamos bregando es por actuar con prudencia y con conciencia de que lo importante es la institución ante todo. Bueno, Mónica, la verdad que sí, sí, podríamos conversar todo el día con respecto a los temas universitarios, pero muchas gracias por su contacto, seguramente vamos a estar comunicándonos entonces más cerca de estas fechas para saber ya cuál fue el resultado final y bueno, y la continuidad de las autoridades al frente de la Universidad Nacional de San Juan. Muchas gracias y bueno, ha sido un gusto el contacto. Bien, muchas gracias.